Las autoridades sanitarias de Estados Unidos autorizaron una síntesis de anticuerpos desarrollada por AstraZeneca para prevenir el contagio de coronavirus en personas que han tenido una reacción adversa a las vacunas e inmunodeprimidos. Es la primera vez que la Administración de Alimentos y Medicamentos da autorización de emergencia a un tratamiento de uso preventivo, aunque advirtió que no se trata de un sustituto de la vacuna. En efecto, es un tratamiento para personas inmunodeprimidas en quienes la vacuna puede ser menos eficaz, o bien para en aquellos casos en los que la vacuna no pudo ser administrada por razones médicas. Las personas que podrían beneficiarse del medicamento con anticuerpos incluyen pacientes con cáncer, recipientes de órganos trasplantados y personas que toman medicamentos inmunosupresores para problemas de salud como la artritis reumatoide. El tratamiento, llamado EUSHELT, combina dos tipos de anticuerpos sintetizados y se administra con dos inyecciones intramusculares consecutivas. Estos anticuerpos ayudan al sistema inmune a combatir el virus identificando la proteína, que le permite entrar en las células para infectarlas. El tratamiento puede ser eficaz en manera de preexposición preventiva, por espacio de seis meses, precisó la FDA. Sin embargo, no puede ser administrado en una persona infectada, subrayó la Agencia de Medicamentos, aunque AstraZeneca ya realiza pruebas en este sentido. Los efectos secundarios van desde una reacción alérgica a sangrados en el lugar donde se aplique la inyección, dolores de cabeza e incluso fatiga. Para Noticias 12, Luisa Centeno.